Hola queridos amigos, les saluda Aisha García, esperando que todos se encuentren muy bien el día de hoy. El tema que quiero abordar es con respecto al avión que es retenido en Argentina, que hizo escala en Caracas, llegó a Querétaro y llevaba 14 tripulantes venezolano y 5 tripulantes iraníes. Todo por acá, por Soy Comunicólogo. El 6 de junio aterrizó en Argentina, aparentemente porque se quedó sin combustible, un avión con esta característica. Se trata de un Boeing 747 de la aerolínea venezolana Entrasur. Llevaba 14 tripulantes venezolanos y 5 tripulantes iraníes. Venía de Querétaro, México, y como le indiqué, hizo escala anteriormente en Caracas. Es un avión de autopartes y según la información de diferentes medios argentinos, llevaba una carga de autopartes. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? De acuerdo a las declaraciones realizadas por el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, aseguró que la aeronave salió sin carga del Estado. Pero, de acuerdo a la información suministrada por diferentes medios de Argentina, la aeronave detenida está configurada como un avión de carga y, al parecer, en su interior transportaba autopartes y otros componentes para vehículos, concretamente, componentes destinados a la producción de paneles de instrumentos y asientos para la camioneta TAOS de la marca Volkswagen. Es importante indicar que estas compañías, es decir, tanto SAS Automotor y Sociedad Anónima, la compañía que adquirió esas autopartes, como la empresa Volkswagen Argentina, emitieron comunicados en los que se desvinculan del vuelo de Entrasur. Todo esto es muy sospechoso, esto es una información que todavía está en desarrollo, ya que hay mucha contradicción con respecto a este tema. Después que Argentina dio su primera información con respecto a este avión que sí tenía carga, que ahora que México, que no tenía carga, también informaron que, aparentemente, uno de los tripulantes iraní, que de por sí fueron los cinco iraní que le retuvieron el pasaporte para investigarlo, tenían vínculos con grupos armados que se encargan del terrorismo en dicho país y que, según este avión, fue investigado o estaba siendo investigado por los Estados Unidos por el tema del terrorismo. Como ven, señores, un tema bastante delicado que realmente, al menos aquí en México, a lo que he investigado no se le ha dado una difusión como se debería por la magnitud de importancia que tiene, ya que en todo caso de que esto avanza la investigación y se vincule este avión y estos tripulantes que llegaron aquí a México y tienen vínculo con el terrorismo, México se pone en un tema de seguridad federal muy delicado, sobre todo a nivel internacional. ¿Por qué esos tripulantes no fueron investigados aquí en México antes de que salieran de territorio mexicano? Porque fue Argentina la que tuvo que retener a estos tripulantes y sobre todo a estos cinco iraníes que están siendo investigados. Es interesante llegar al fondo de esto. No es un tema fácil, señores. Sé que es un tema muy delicado, pero es nuestra responsabilidad y sobre todo en mi caso, como México-venezolana, que siempre he levantado la voz por mi país de origen, demostrar y sobre todo visualizar los nexos que estos gobiernos dictatoriales y sobre todo con apoyo al narcotráfico y terrorismo tienen con México. Y cómo es posible que las autoridades mexicanas no le dieran ni la difusión ni el seguimiento a este caso como se amerita. Yo le seguiré informando este tema. Insisto, son informaciones que todavía están en desarrollo. Hay diferentes versiones sobre esto. Yo he tratado de buscar toda la fuente y lo que le estoy informando es lo que logré recopilar de los diferentes medios que tocaron el tema. Bueno, es importante destacar este punto que voy a nombrarle. En un tercer comunicado, French señaló con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, contrató a la empresa Aerocharter México que asumió la completa responsabilidad sobre este vuelo. No se sabe realmente quiénes son los responsables de esta supuesta carga que, insisto, México dice que el avión partió sin carga y ahora Argentina dice que sí tiene carga. Entonces, alguien se tiene que responsabilizar por esto y por qué aparentemente este misterio. Argentina se enteró porque Uruguay, al rechazar el aterrizaje de dicho avión, alertó a las autoridades de Argentina. De por sí es importante destacar que inicialmente llegó a Córdoba tuvo que aterrizar por problemas del nieve, del clima y luego fue que llegó a la capital de Argentina. Como le indiqué, seguiré informando sobre este tema. Hay otro punto que quiero sumar porque todo tiene una conexión, todo se liga. El día de ayer, Estados Unidos emitió un comunicado formal en el cual reprocha la inacción de López Obrador en contra de los carteles. El informe al Congreso de la Unión Americana asegura que el mandatario mexicano ha evitado operaciones policiales a gran escala y de manera consistente sobre los grupos del narcotráfico. Entonces, imagínense, mis estimados, en el tema delicado que estamos aquí en México de corroborar que en efecto el avión que partió desde Querétaro a la Argentina según con autopartes quizás podría llevar otro tipo de carga. Es un tema, insisto, muy delicado que yo voy a seguir abordando e investigando porque alguien tiene que evidenciar estos nexos de narcotráfico y terrorismo que unen a los gobiernos venezolano, cubano, nicaragüense, boliviano, ahora también sumado con el gobierno del señor López Obrador. Pasen excelente día.